Y el programa Escudo, opina el candidato José Ángel Córdoba Villalobos, no ha funcionado, pues no ha disminuido la inseguridad de falta personal y más cámaras de videovigilancia. El candidato de la coalición PRI-VERDE-PANAL señaló que, aunque la seguridad pública es responsabilidad compartida de los tres niveles de gobierno, el programa estatal, que tuvo un costo de 2.700 millones de pesos, no ha sido exitoso debido a que no cuenta con las videocámaras suficientes. Además sostuvo que es necesario que exista una mejor coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, que no exista ocultamiento de información ni mezquindada, punto no se sabe a quién estaba criticando con esto, podría ser incluso a Bárbara Botello. El expanista subrayó que también debe hacerse más eficiente la comunicación entre los elementos de la policía municipal, las fuerzas estatales y el ejército. El programa Escudo es un sistema impulsado por el gobierno de Guanajuato, que encabeza Miguel Márquez Márquez, el cual inició operaciones en abril de 2013, con una inversión que supera los 2.700 millones de pesos. El programa incluyó la remodelación de 23 centros C4 en cada uno de los municipios, por lo menos en ese número de municipios, la colocación de 124 arcos carreteros, más de 700 cámaras y 20 mil botones de pánico. Por cierto, se sabe poco del funcionamiento de estos botones de pánico. Instalaron además 320 kilómetros de fibra óptica. Todo esto, dice Córdoba, no funciona. Escuchemos. Vean ustedes cómo está el programa Escudo. El programa Escudo realmente tiene muchas fallas. Yo no sé y ni quiero echar la culpa a nadie, pero la verdad es que un programa estatal necesita ser afinal y perfeccionado. Entonces, digo, no podemos presumir capacidades que realmente no han sido confundentes.